Ok, estamos hoy en Langley, octubre 12, 2019, es el festival de la cranberry o arándano, y en qué consiste es esta frutilla que es ácida, tiene mucha vitamina C, y estos son los campos de cultivo, acá al fondo es donde se siembra aquí esto grisáceo, café rojizo, y después para cosecharla tienen que inundar el campo, por eso vemos aquí el agua, lo inundan y con una maquinita empieza a rascar y a separar las frutitas de la tierra, las separa y ya tienen unas cámaras de aire, los arándanos, que hacen que flote, ya flota y ya entonces con este sistema lo recogen y ya es más fácil cosecharla que ir una por una a mano.